Si te bajó las estrellas y la luna brillarías más ¿Y sabes quién soy yo? Janel Guadalupe, la voz angelical, cantándole al amor Si te bajó las estrellas y la luna brillarías más En tus brazos pierdo el miedo, siento calma, tú me brindas paz En cada suspiro yo te miro y tus ojos color veredema Si me pides que te siga, no lo pienso, voy hasta el final No, no tengo miedo a entregarte mi amor Juntos por siempre en sueño de amor Yo siento un latir cuando contigo estoy Besas mi alma y siente el corazón Nunca te vayas mi sueño de amor Te soñé muchas veces, pero el que no sueña no se le hace realidad Si te bajó las estrellas y la luna brillarías más En tus brazos pierdo el miedo, siento calma, tú me brindas paz En cada suspiro yo te miro y tus ojos color veredema Si me pides que te siga, no lo pienso, voy hasta el final No, no tengo miedo a entregarte mi amor Juntos por siempre en sueño de amor Juntos por siempre en sueño de amor Yo siento un latir cuando contigo estoy Besas mi alma y siente el corazón Nunca te vayas mi sueño de amor Tú eres mi sueño de amor Escumbiendo el mundo ¡Baila, baila, baila, baila!